Según cifras reveladas por el concejal de Bogotá Rolando González tras conocer un informe pedido a la Secretaría de Seguridad, el concejal también aseguró por lo tanto, para el cabildante González, los incidentes relacionados con el ruido se han convertido en un enorme problema de convivencia. Esto está afectando recibir llamadas por otro tipo de incidentes que afectan la vida reiñas, 169.802 alteración de orden público, 166.644 accidente de tránsito, 78.239 persona enferma, 59.914 verificar situación, policía, 57.261 violación a medida gubernamental, 41.124 narcóticos, 40.425 embriaguez, 37.465 hurto en proceso, 36.748 vehículo sospechoso, 35.353 lo anterior es preocupante si se tiene en cuenta que Bogotá amaneció este miércoles con un nuevo aumento en la ocupación de las. Bogotá tiene actualmente 71.013 casos activos de COVID-19. Compartimos el más reciente reporte con los contagios por localidades y más datos de interés gráfico de barras al observar las estadísticas de UCI para atender la COVID-19. En este momento quedan 114 camas, 20 menos que el martes, lo cual pone en más dificultad a las autoridades del Distrito y del Ministerio de Salud que ya han mencionado que no hay capacidad para seguir expandiendo las unidades de cuidados intensivos de Bogotá, por lo que se han hecho varios llamados a que la... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.